Buenas tardes, profe. Aquí le tengo un artículo del BBC News Mundo. Es un artículo completamente en español. Y fue publicado el 15 de enero de este año. Y se trata de una ley en México. México endurece sus leyes anti-tobaco con la prohibición total de fumar en lugares públicos. México ha puesto en vigor una de las leyes anti-tobaco más estrictas del mundo al promulgar una prohibición total de fumar en lugares públicos. El primer paso de esta ley se dio el 2021 y también incluye la prohibición de la publicidad del tobaco. Varios otros países latinoamericanos también han aprobado leyes para crear espacios públicos libres sin embargo, la legislación en México se considera la más sólida y amplia de la región equivale a una de las leyes anti-tobaco más estrictas del mundo. La ley existente de México de 2018 que creó espacios libres de humo en barras, restaurantes y lugares de trabajo ahora se amplia una prohibición total en todos los espacios públicos. Eso incluye parques, playas, hoteles, oficinas y restaurantes. También habrá una prohibición total de la publicidad promesión y patrocinio creo que así se pronuncia pero no estoy seguro de los productos del tobaco por lo que los cigarrillos no podrán ni siquiera estar expuestos en el interior de las tiendas. Los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos también están sujetos a nuevas restricciones más estrictas particularmente en interiores La Organización Panamericana de la Salud dio la bienvenida al paso y aplaudió al gobierno mexicano por implementar la prohibición La Organización dice que el consumo de tobaco es la causa de muerte más prevenible en el mundo responsable de casi un millón de muertos en la región cada año ya sea por consumo directo o exposición al humo Sin embargo, algunos fumadores están consternados por la naturaleza draconiana de la nueva ley En esencia, significa que a muchos solo les permitiría fumar en sus casas u otras residencias privadas Otros han planteado preguntas sobre los aspectos prácticos de hacer cumplir la ley Con la corrupción política tan extendida en México muchos teman que en lugar de imponer multas o castigos reales por fumar en público Algunos oficiales lo usan como pretexto para aceptar sobornos Y bueno, estos fueron los artículos Aquí tengo otro artículo que me gustaría leer rapidito Disculpa, es que no la puedo encontrar Este se trata de También es de un artículo que viene del estado de Tijuana Bueno, de Tijuana Ahí de Mexicali Y así le dice Tomo fentanilo varias veces al día Si no lo hago, me da unas ansias tremendas La pionera La pionera sale de consumo seguro en América Latina que combata las muertes por sobredosis en México Yo sé que es un problema grande Especialmente en esos estados de la frontera Como Mexicali, Chihuahua Pues ciudades como Juárez Mexicali, como dijeron Baja California Son estados que sufren de sus problemas Y me imagino que ese artículo Habla sobre el sobredosis Y el uso del Bueno, encontrando el fentanilo En las drogas Y sus afectos Y también me imagino como Su paso llega también a los Estados Unidos Especialmente cuando encuentras el fentanilo En la heroína En la heroína Es muy peligroso Pues bueno, estos son mis cinco minutos Y eso es lo que está valiendo Gracias